Luego de realizar un reajuste del presupuesto de egresos 2019, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tiene previsto disminuir el salario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes cobrarían 101.88% más que el presidente de México. Este domingo en la Cámara de Diputados la Comisión aprobó en lo general el presupuesto para el año entrante, el cual incrementó 4.500 millones para medio ambiente y 1.057 millones para el sector salud, mientras que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, hubo un recorte de más de 124.000 millones de pesos. Instalan ring frente a la arroba SCJN para, luchar contra abusivos salarios de ministros flecha hacia derecha, https 2.os barra barra t.co barra zo3 cizpgvpic.twitter.com barra su aún rev 3x3, la neta noticias, arroba la neta noticias. Decembar 20, 2018 de los 11 ministros que integran la SCJN 4 recibirán un sueldo de casi 500.000 pesos mensuales, lo que representa un ingreso anual de 4.459.489 pesos, debido a que ingresara al máximo tribunal antes de que se reformara el artículo 127 con la intención de que ningún funcionario público gane más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de todo, así quedaron los salarios de los ministros de la arroba SCJN Bolsa de dinero flecha hacia derecha Programsado worshiqu picks barra barrate.co borrou limsfal1 ppit.twitter.com barra ví 8 hnmdlse la neta noticias arroba la neta noticias December 18, 2018 Aunque el salario de Margarita Beatriz Luna Ramos permanecerá igual porque dejará el cargo el próximo febrero, si el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba el dictamen, los ministros Arturo Zaldívar Larrea, José Fernando Franco y Luis María Aguilar Morales recibirán el año entrante un total de 4.169.956,73 pesos. De acuerdo con el Universal, los magistrados que sufrirían mayor recorte a su ingreso son Norma Lucía Piña Hernández, Javier Lainez Potisec, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Eduardo Medina Mora, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Con información de Reforma, el Universal y Vanguardia Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments